Música Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo una muestra de los productos de O2O Que me han llegado recién, unas paletas y unos labiales Y otras cositas más Así que bueno, pues espero que les guste este video No se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Y activar su campanita para que así no se pierdan ningún videito En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de la tienda de O2O Para las chicas que si algún producto les gusta puedan ir a comprar ahí O2O hace envíos internacionales, así que por eso no hay problema Y bueno, pues ya no les hablo más y ahora sí empecemos con el video Lo primero que les voy a enseñar son las paletas, las dos paletas nuevas que ha sacado O2O Así que es esta de aquí La verdad que tiene muy bonito esta parte de la cajita O sea, sobresalen los dibujitos La paleta ahí la voy a abrir La paleta es así, por dentro es así Estos son los colores que traen Son muy bonitos la verdad, como pueden ver ya yo le he metido el dedo Y pues sí, y se pigmentan súper bien Así que les voy a hacer las muestras aquí una vez más para que ustedes puedan ver Aquí dos, este de aquí lo voy a poner este Y el dedito chiquito pues le pondré este de aquí Ay, casi le meto la huella Ok, esos Vean Súper bonitos los colores Las sombras Espero me salga bien Uy Bueno, me salió más o menos esta vez Así que este Estos son los tonos Espérenmelo azul Lo voy a poner bien Ay Dios De veras, de veras Solo me salió bien el primero No se vale Bueno Estos de aquí Estos de aquí son los tonos Qué muchitas Están muy bonitos La paleta pigmenta súper bien Les recomiendo muchísimo Pronto haré unos maquillajes bien bonitos con estos colores La siguiente paleta es esta de aquí Su cajita la verdad es que no la voy a tirar La voy a poner creo que como de cuadro Porque está muy bonita Así que en la parte de atrás trae sus sombras O sea, las sombras que trae adentro de la paleta Y también súper por eso La otra también La otra caja traía Me olvidé enseñarles Y la paleta pues está al revés Así Así que Y traía su plastiquito chicas Yo lo saqué cuando hice la muestra para Instagram Y no sé dónde lo puse Pero viene todo bien bonito Y bien empaquetado Ahora estas son las sombras Así que le voy a meter El dedo A mí me gustó esta verde de aquí Que es súper bonita Y ese rojo Así que voy a estar poniendo aquí Luego Pues será este de aquí Ay Este de aquí no le voy a meter el dedo como ese de aquí Voy a agarrar otras Otras sombras Bueno esta de aquí Y ya por último Yo este de aquí Y listo Esos colores Miren qué tal Pigmentación Los colores están muy 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 bonitos Mis dedos están como que muy chuecos De esta manera mejor Para que así me salga mucho mejor la muestra Ahí está Me salió mucho mejor Bueno más o menos Pero Si me manchó al otro lado con la sombra roja Bueno Esos son los colores de Este La siguiente paleta Aquí como un bronce Sería un Bronce sí Y aquí un rojo Verde Y un Este Rojo Más Más Como un rojizo Y muchachas Qué les puedo decir de esta paleta Está súper buena la pigmentación Sí les recomiendo Mil por mil Pueden comprarla Con seguridad Yo les recomiendo Que sí vale la pena La pigmentación Está full Y la paleta se ve O sea si ustedes la tienen en la mano Se ve de súper calidad Y se ve Súper bonita Así que bueno Pasemos a los labiales Que también me llegaron Así que ahí voy a Sacarla de las cajitas Y de ahí vuelvo Los labiales vienen En esta cajita Y aquí viene su Marca La de Otsuo Y pues esta Arroyito Como pueden ver Vuelta Así Es este color Ahorita les voy a hacer las muestras Para que vean Ya puse Este de aquí Es el primero El segundo Y el tercero Este Son casi parecidos Ahora voy a estar poniendo El cuarto Este de aquí Ya es diferente Como pueden ver Es un poquito más Como Un morado Creo Son malas Diciendo colores Se lo veo Como un moradito Así que Ese Y el quinto Es este color De aquí El quinto Es este Así que voy a estar Poniéndolo Casi me voy Muy lejos Así Es ese color Creo que estos De aquí Casi todos son parecidos La diferencia Creo que es el único Diferente Es este de aquí O no sé Ustedes como lo vean Yo lo veo parecidos Estos Este Cuatro Y que lo veo diferente Pero están bien bonitos Los colores Estos labiales Yo les recomendaría Mucho a las chicas Que no les gusta Estas pelusas Que no les gusta Utilizar Este Muchos labiales mate No les gusta ver Sus labios resecos Así que Pueden utilizar Estos de aquí Para que sus labios Se vean hidratados Y muy bonitos Y bueno Ya por último Es este labial de aquí Que viene diferente Es en una cajita Así que Así Y bueno Es así Aquí es donde trae su marca Y también es así Este de aquí Es más Creo Moradito Así que ya Por último Lo voy a poner aquí Vean Wow Pigmentación a full Este de aquí Está súper bonito Me encantó este Y los demás también Pero depende del maquillaje Que yo use Así que Otra cosa más Que me mandaron Fue su nueva pomada Que hicieron Esta de aquí Para ceja Así que viene así Y aquí Trae su Este Trae su Su brochita Bueno Bueno Es que Trae el cepillito Y la brochita Junta O sea Dos en uno Y así no se te pierde Y aparte de eso Que se dobla Como pueden ver Y lo pueden guardar Donde sea Donde sea Donde sea Porque es chiquita Así que La pomada Viene en esto de aquí Es el 06 Creo que lo he puesto mal Así No Es así 06 Ese de ahí Y bueno Como ya les dije Que este video Ya lo he hecho O sea Este video Ya lo hice Chicas Pero La cosa es Que lo estoy volviendo A hacer Ahora Porque Ya saben Que O sea Tenía Una comida En el diente Y dije No voy a postear Ese video Así Así que Lo tengo que hacer Otra vez Y otra vez Lo estoy haciendo Así que Es de la pomada Y ya la había metido Por eso El O sea La brocha No esta brocha Porque no quise ensuciarla Yo Miren Este Francamente Para mí Esta brocha Como que se me hace Un poco gorda En la parte de aquí Y yo siempre uso Las brochas Que sean más Delgaditas Porque Como pueden darse cuenta Yo no tengo Mucha ceja Y se me hace Muy fregado O sea Cuando la brocha Es súper Así gordita A no ser Que la pinte O sea De relleno Toda Toda Con esto Ahí si Así que Bueno Voy a hacerle la muestra Otra vez De eso Así que Me voy a agarrar Una brocha Distinta Para no ensuciar Esa Así que Uy Se despertó Mi hijo Así que Y Tai Como pueden darse cuenta Este Pigmenta súper bien Súper 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 Bien De ahí Ustedes lo tienen Vean Súper Súper Bien A mí me encantó A simple vista Para mí Me parece muy buena La pomada Pero yo Lo voy a estar Probando Y voy a hacer Un tutorial Aparte Sobre O sea Solamente Las cejas Con este producto Y ahí yo les digo Si vale la pena O no Pero como les dije A simple vista A mí me parece Súper bueno Ahora sí pasamos a lo siguiente Que es Este Esta Bueno Así viene En una cajita Ahí le metes el dedo Sale Y bueno Aquí adentro está el producto Que yo ya lo saqué Porque para así evitarme Pues Estar demorándome mucho Y bueno Aquí adentro viene El producto Es una Este Para ceja También Así que Aquí trae El La puntita Y Y ahí Es de ese color La verdad Es que Si desliza muy bien La punta No está dura O sea Para hacerte Las O sea Las Las líneas De las cejas O sea Al momento De que van a ser Chuchu La forma Está perfecta Esta de aquí Y En la parte Uy Y en la parte Y en la parte De aquí abajo Trae el cepillito Vean Ahí está su cepillito Está durito Y está bonito Así que Esa es Este de aquí Es el número Este 03 Es el número 03 Y el otro Es el número 04 Es el 4 Así que Aquí trae También su Su Pillito Y aquí Este es el número Ay Aquí mejor Le pongo Ese es el número 04 Con este También me haré Las cejas Que mochitas Para que ustedes Aprendan Por si alguna Chica solamente Tiene este producto Y para que así Aprenda a hacerse Las cejas Solamente con esto Bueno mis Quimochitas Y quimochitos Espero les haya gustado Este video Eso es todo Los productos Que me llegó Esta vez Así que Nos vemos Hasta un próximo video Ya saben que todo Les voy a estar dejando En la cajita de información La tienda Para que así Ustedes puedan comprar Si es que algún producto Les gustó Y pronto Ya les subiré Tutorial Con cada producto Que he mostrado Ahorita Así que Yo ya me despido Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Y no se olviden Suscribirse al canal